Y María Emilia, sabemos que este es un camino que ustedes han recorrido y que han vencido muchos obstáculos. Usted tomó una decisión clave cuando ya iba a ir a secundaria si lo metía a una escuela con niños con necesidades especiales o a una escuela regular. Y usted dijo, mi hijo va a ir a la escuela regular. Cuéntenos acerca de esta experiencia, de los obstáculos, del bullying del que fue víctima su hijo y de lo que usted le dice a esos padres que tal vez tengan a sus hijos con discapacidad en sus hogares y que piensen que no pueden aspirar a más. Sí, de verdad, en la época de escolaridad de Jason fue bastante difícil porque me tocó convertirme en su profesora de preescolar ya luego para ingresarlo a un colegio de garaje porque en ninguna parte lo querían. Pero realmente cuando veo la situación de Jason, enfrentaba tantos niños donde le hacían un bullying terrible, le decían borracho, le decían torcido. Él llegaba todos los días llorando a la casa y me decía, mamá, yo no quiero volver a estudiar. Esos niños me tratan muy mal. Yo le decía, no, hijo, tienes que volver porque te tienes que hacer reconocer por tus capacidades, por tus habilidades y que te reconozcan de esa manera. Y así fue y siempre le insistí, por más que llorara, siempre tenía que ir al colegio porque pensé que no nos debemos de doblegar. Y pues yo le hago el llamado a esa madre. Pues los obstáculos, las barreras estaban puestas a nivel social, a nivel de la escolaridad, a nivel del bullying que le hacían a Jason, pero siempre estuve allí firme y mi hijo fue muy fuerte. Se fortaleció y se dio a conocer como un muchacho de muchas capacidades. Y se convirtió en el personero, se convirtió en el de la emisora del colegio, se convirtió en el consejero de todos los niños y le demostramos a toda la sociedad, a todos, que sí se podían vencer barreras. Yo hago un llamado a esas madres que tienen... ¿Sí? Adelante, perdóname, te interrumpí, pero adelante a las madres. Sí, a las madres les hago un llamado que, por favor, nuestros niños, nuestros hijos se deben tratar sin barreras, sin limitaciones y dejarlos ser ellos, que ellos recorran su propio camino, que construyan su propio proyecto de vida, porque es que no los podemos limitar por temores, por miedos, por burlas que hayan, no los podemos limitar. Oye, María, y la verdad, hablando de que fue fuerte, por supuesto, Jason, yo siempre le he dicho que en una familia cuando hay alguien con discapacidad, también los padres son fundamentales, son unos ángeles al igual que estos mismos jóvenes y niños. Jason, tú nos podrías decir mejor que tu mami siempre estuvo al lado, tu padrastro también te cuidó muchísimo, siempre estuvieron unidos contigo y fueron los que te apoyaron a seguir adelante siempre. ¿Qué nos puedes decir de ellos, de tu mami y tu padrastro? Sí, mi papá ha sido fundamental, el aporte de la familia ha sido fundamental y ese es el mensaje para mucha gente, ¿no? Entonces, ahí es mi padrastro que al final es mi papá y mi mamá son fundamentales en todo este proceso. Sí, claro, sin duda alguna, y bien, sabemos que te has convertido en una especie de celebridad. Sí, es una especie, es una celebridad. Un superhéroe. Un héroe. Y grandes artistas como Carlos Vives, te han felicitado. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia que has tenido. Bueno, ha sido algo maravilloso, ha sido algo importantísimo. Para mí, pues, ya no me esperaba tanto reconocimiento. En Colombia me han llamado, me han escrito. El WhatsApp me colapsó ayer, no me funcionó un WhatsApp de tantos mensajes amables, bonitos de la gente. Los periodistas en Colombia, súper atentos. Increíble. El presidente de la República ayer hizo un Twitter y, bueno, y los artistas, muchas gracias a Carlos Vives y la gente tan amable que ha hecho mención y que ha hecho una felicitación a este triunfo, que es un triunfo superando barreras. Es un triunfo donde se puede contar de que las barreras se pueden superar. ¡Gracias!